Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y hoy me acompaña Andrea Itince organizadora del segundo encuentro internacional de periodismo cultural Bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás Andrea? Hola Fátima, un gusto estar aquí Bueno, muy contentos porque creo que cada vez más el periodismo cultural toma el lugar que se merece son muchos los periodistas que deciden ser parte de esto que nos habla de lo que somos y sobre todo porque el periodismo cultural tiene muchísimas posibilidades Cuéntame sobre este encuentro que ya ha tenido hoy en la mañana una inauguración muy exitosa Sí, nada, venimos organizando esto aproximadamente hace un año desde que se organizó el primer encuentro periodismo cultural pudimos rescatar desde ahí estas necesidades de las que queríamos hablar y las cosas que queríamos proyectar también entonces parte de esta búsqueda y de este encuentro se produce este segundo encuentro cultural en el que tenemos cuatro invitados internacionales más de 25 ponencias tres talleres, todo con ingreso libre y nada, hoy día fue la inauguración la programación continuó hoy en la noche en el Centro Cultural de España va a estar John Lee Anderson con la ponencia que es de Estados Unidos y son cinco días para disfrutar para aprender, para intercambiar conocimiento y pensar en las grandes posibilidades que tienen estas plataformas el internet, la televisión cómo conquistar los grandes medios desde el periodismo cultural y además, no porque haya sido la inauguración ya terminó las inscripciones porque toda la gente que nos está viendo y quieran ser parte pueden inscribirse cada día que se presentan las inscripciones son abiertas cada día solo el límite que tenemos es el espacio hay capacidad para 180 personas aproximadamente y las inscripciones se realizan previo a las conferencias diez minutos antes, media hora la idea es llegar con tiempo y dejar sus datos porque esos datos nos sirven a nosotros como red para armar una base de datos que sea de libre acceso y que sea gratuita que esté en la red y que podamos intercambiar es súper importante porque hay mucha producción cultural pero a veces no sabemos cómo llegar al público cómo informarlo cuál es la manera que debemos utilizar para que los medios de comunicación nos tomen en cuenta en el caso a los que hacen producciones creo que justo estaba hablando con la producción metrópolis es un ejemplo de eso y como estos ejemplos hay un montón en redes sobre todo en internet estos nuevos formatos y los nuevos modos de comunicar cultura son efervescentes hay unas ganas de hacer cosas que están muy latentes y es increíble el poder que tienen estas redes hacia dónde estamos llegando este encuentro incalculablemente está llegando a espacios que nunca imaginamos estamos generando conexiones estamos haciendo que los demás países de Latinoamérica miren hacia el Perú como un espacio también donde además de producir cultura y hacer cultura y nacer con esta herencia que tenemos también estamos dando nuevas miradas y se rompen un montón de mitos como que la cultura no vende no porque es más la demanda que se ve día a día de la gente que quiere consumir información cultural para decidir qué hacer el fin de semana o simplemente para ver cómo puede crecer porque la cultura es lo que nos hace consumirlas de todos los aspectos un poco con ese encuentro lo que pretendemos es romper justamente con esos clichés y esos mitos de pensar que la cultura la hacen unos y es para unos sino un poco despertar ese dicho que está en todos nosotros de que nosotros somos parte de todo esto que está pasando somos parte de una exposición que se está dando somos parte de una obra de teatro esa obra de teatro nace a partir de nuestras vivencias entonces es un poco poner sobre la mesa ese diálogo y ese discurso de que la cultura lo somos todos y que el periodismo somos capaces de hacerlos todos también y también motivar a toda la gente que estudia comunicaciones que estudia periodismo que es una gran opción optar por el periodismo cultural porque aparte que tienes todas las maneras de comunicar también puede ser el periodismo dedicado a la gastronomía a la música al teatro al cine hay una posibilidad infinita y yo creo que esos encuentros permiten justo con este boom de la gastronomía es que hemos también considerado dentro de esta programación del encuentro la ponencia de Ignacio Medina por ejemplo que es un crítico gastronómico que hace poco sacó un libro con Gastón Acura y con Ferran Adrián dos de los chefs más conocidos en el mundo entonces es un poco dar esa mirada y dejarte esa inquietud de que tú eres poseedor de tanto conocimiento que puedes ser capaz de transformar un poco el mundo es empoderarnos de esas herramientas que están disponibles tener una cámara de video una cámara de fotos una computadora para prescribir y empoderarnos empoderarnos de la información y transmitirla esa es un poco la idea de ese encuentro nosotros que Metrópolis felices porque creemos y estamos convencidos que la cultura dar la oportunidad a la gente de mostrar su talento y de consumirla hace que seamos una sociedad mucho mejor y de verdad gracias por hacer esos encuentros y dejar un poco en claro la idea de que juntos podemos lograr cosas increíbles entonces este espacio es para eso es para decir nuestras dificultades nuestras carencias pero dar idea como eliminar superar la cifra Andrea muchísimas gracias por estar aquí todos los éxitos y ya lo saben el ingreso es libre ustedes ingresen al Facebook a las redes sociales y van a tener toda la información ahora si me voy a una pausa pero no se muevan porque todavía hay más aquí en Metropolitje volvemos